Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, madurar no se trata solo de cumplir años o alcanzar ciertas metas externas, sino de hacer un cambio interno que te prepare para enfrentar el mundo con más seguridad, responsabilidad y confianza. Y para llegar a este punto, es necesario un reinicio, un reseteo completo de tu cuerpo, tus hábitos y tu mentalidad. Si alguna vez has sentido que necesitas un cambio, un verdadero reinicio para comenzar a madurar y convertirte en la mejor versión de ti mismo, este video es para ti. Aquí te vamos a dar algunos consejos prácticos sobre cómo reiniciar tu cuerpo para madurar como hombre. No te preocupes, no vamos a hablar de magia ni de fórmulas secretas. Esto se trata de hábitos, disciplina y un cambio de mentalidad que realmente te ayudarán a dar ese salto. Así que, ¿estás listo? ¡Empecemos! 1. El poder del sueño Primero lo primero. El sueño. Dormir bien es clave para reiniciar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras duermes, tu cuerpo se regenera, tus músculos crecen y tu mente se refresca. Pero no se trata solo de dormir mucho, sino de dormir bien. ¿Sabías que la calidad del sueño puede afectar tu energía, tu estado de ánimo e incluso tu capacidad para tomar decisiones? Por eso, es súper importante que establezcas una rutina de sueño. Intenta dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Mantén tu habitación fresca, oscura y lo más importante, aléjate de las pantallas al menos una hora antes de acostarte. Créeme, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. 2. Cambia tu alimentación Luego, hablemos de lo que pones en tu cuerpo. La alimentación es fundamental si quieres madurar y estar en tu mejor versión. No te vamos a decir que te vuelvas un fanático de las dietas, pero sí que comiences a pensar en la comida como combustible para tu cuerpo. Evita los alimentos ultraprocesados y opta por comidas reales, frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Cocinar en casa es una excelente manera de controlar lo que comes. No necesitas ser un chef, solo saber preparar algunos platos básicos que te gusten y que puedas repetir fácilmente. Además, cocinar es una habilidad que te será útil para toda la vida. Y lo mejor de todo, es una habilidad que las chicas aprecian. 3. Muévete Ahora, hablemos de movimiento. Si quieres reiniciar tu cuerpo, tienes que moverte. Y no nos referimos solo a levantar pesas. Aunque, eso también es genial si te gusta. Hablamos de encontrar una actividad física que realmente disfrutes. Algo que te motive a seguir haciéndolo. Puede ser correr, nadar, jugar fútbol o incluso salir a caminar. Lo importante es que te mantengas activo todos los días. El ejercicio no solo te ayuda a verte mejor, también mejora tu estado de ánimo, reduce el estrés y te da una inyección de confianza. Además, la disciplina que aprendes a través del ejercicio es una de las cualidades más importantes que puedes desarrollar para madurar. 4. Apariencia y cuidado personal Una parte importante de madurar es cuidar de tu apariencia. Y no, no se trata de ser superficial, sino de sentirte bien contigo mismo. Tener una buena higiene, cuidar tu piel y vestir, lo que te queda bien, Son cosas básicas que pueden hacer una gran diferencia en cómo te percibes y cómo te perciben los demás. Tu estilo personal es una forma de expresarte, así que encuentra lo que te hace sentir cómodo y confiado. No tienes que seguir todas las tendencias, pero sí invertir en algunas piezas clave que realmente te gusten. Recuerda, la confianza es atractiva, y eso comienza por cómo te sientes contigo mismo. 5. Salud mental Por último, pero definitivamente no menos importante, está la salud mental. Madurar no es solo físico, también es mental y emocional. 6. Dedica tiempo a cuidar tu mente. Esto puede ser meditar, leer libros que te inspiren, aprender algo nuevo, o incluso simplemente tomarte un momento para relajarte y desconectar. 7. Brotéate de personas que te apoyen, que te inspiren a ser mejor, y no tengas miedo de hablar sobre lo que sientes. La madurez también significa reconocer tus emociones y aprender a manejarlas. 8. No eres menos hombre por hablar de tus sentimientos. Al contrario, eso te hace más fuerte. Así que, ya lo sabes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!